¿Qué es lo que se esfuerza los que estudian medicina? Los que pelean por alcanzar logros deportistas y los que pelean por alcanzar posiciones políticas y cuantas otras cosas hermano, esfuerzo usted sema que lo que usted está tratando de conseguir va a ser eterno esfuerzo usted sema, luche, haga como dice la Biblia pelea la buena batalla de la fe hay que pelear, pelear por entrar por la puerta estrecha, dice la palabra alabados a Dios, porque muchos van por la puerta ancha por el camino espacioso que lleva a la condenación pocos son los que entran por la puerta estrecha vamos a luchar por esta bendición que lo más grande es la salvación del alma, es eterno pero también tendremos coronas en el que no se le pierde ¿sabe lo que es eso? mi alma te alaba Jesús y oiga este punto claro y métaselo en el corazón nosotros peleamos esta batalla con todo y para tener la victoria tenemos que apartarnos del mundo ahí es donde hay montones evangélicos que están hasta el cuello para tener la victoria hay que apartarse de este mundo porque el príncipe del mundo es el diablo y usted no puede tener amoríos con Jesús y ser novia de Jesús y ser novia del diablo al mismo tiempo oiga, que mal gusto que tener un novio tan lindo como Jesús y un novio apestoso como el diablo también ah no, eso es increíble increíble ¡ay, Samaya! increíble para obtener la victoria hay que apartarse del mundo y la Biblia lo dice segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17 la Biblia dice salir de en medio de ellos y apartados ¿qué es eso? que se salga de en medio de las fiestas de los pecadores de los entretenimientos de los pecadores de las actividades paganas mundanales, pecaminosas de los pecadores se salga de en medio de los bailes de los pecadores se salga de en medio de las actividades en las cuales están haciendo chistes mundanos y asquerosos y sucios ¿qué no tiene que estar ahí? al lado de lo que él vive salid de en medio de ellos y apartados y no toquéis lo inmundo más claro, ¿no canta un gallo puertorriqueño? mi alma te alaba Jesús no toquéis lo inmundo que no toque las cosas del mundo ¿le fue el gozo a alguna gente que le pasó? sonríase, el Señor le llama no toquéis lo inmundo y yo os acogeré oiga yo os acogeré y seré padre para vosotros y vosotros seréis para mí hijos e hijas dice el Señor Dios Todopoderoso ¡alabados a Dios! uno de los retos más grandes que tiene el pueblo de Dios es apartarse de la mundanalidad apartarse para usted ya no hay boxeo ni lucha libre que son deportes que no es como otros que quizás son hasta cierto punto aparentemente son inofensivos son deportes paganos paganos en una campaña en Los Ángeles, California estábamos usando un auditorio ahí hubo hecho un contrato de 21 días ya hemos pagado y nos llamaron un día y dijeron lo sentimos pero tal día nos pueden dar el culto aquí y yo digo ¿cómo es eso? y tenemos un contrato y hemos pagado sí, pero una pelea de boxeo de muy alta categoría nos ofrecen un dineral tal fecha luego que ustedes tengan no tengan oportunidad si nosotros lo hubiéramos llevado a la corte por supuesto que hubiéramos ganado el caso porque teníamos un contrato firmado pero no íbamos a entrar en ese tipo de contienda tuvimos que permitirlo y dar el culto nosotros para la tarde un día trabajo y todo el mundo está trabajando y ocurrió la pelea esa noche y mataron a los dos boxeadores mire para los que nos quitaron eso para que mataran a un muchacho joven que era un gran prospecto ahora no es nada se fue al infierno ese joven fue por la tarde uno o dos días antes de la pelea había que ver el ring y ver que si o qué y un mujer que lo conocía le dijo ven a la campaña esta noche y yo no, no tengo tiempo para eso ven a la campaña no, no, no lo mío es esto que aquí está el dinero y ahora que el infierno ¿qué dinero hay? lo mataron en esa pelea sea bendita Señor Jesucristo ese es el mundo usted no puede de ninguna manera hermano poner los ojos en eso eso es paganismo la lucha libre el boxeo paganismo las novelitas mundanas mundanalidad asquerosa llenas de adulterio sucias, asquerosas usted no puede poner los ojos ahí usted es de arriba usted no es de abajo usted es de arriba sin santidad nadie verá al Señor ¡ay, Samaya, Samaya, Samaya! ¡Poderoso Dios! Él no puede poner los ojos en musiquita mundana los oídos suyos es para oír himnos y cosas que alaban a Dios no rock and roll ni música mundana asquerosa alabos si puede y oiga bien yo no estoy hablando fanatismos míos estoy hablando que seña la Biblia Colosense capítulo 3 verso 2 el apóstol Pablo dijo pensad en las cosas de arriba no en las de la tierra porque si habéis muerto al pecado estáis escondidos con Cristo en Dios ¿cuántos se escondieron? ¿cuántos están escondidos en Cristo? levante la mano yo estoy escondido en Cristo el que está escondido levante la mano yo estoy escondido y el que no está escondido levante la mano y digo me voy a esconder me voy a esconder yo también entonces yo me voy a esconder también si no se esconde en Cristo fracasa si no se esconde en Cristo tarde o temprano se va a toda profundidad el mundo otra vez gloria sea Dios nada inmundo entrará dice la Biblia mi alma te alaba Jesús se ha glorificado el nombre de Dios hay cosas que los creyentes no podemos tocarlas porque nos van a hundir nos van a deshacer y oiga esto con cuidado y oiga lo claro los hermanos porque esto es mortal para muchos llamados evangélicos yo estaba apartado en ayuno hace no mucho tiempo y había varios días solo con el Señor apartado en aquella casa de campo orando y clamando a Dios y en la palabra y el último día del ayuno que Dios me había hablado ya mañana es el último día cuando yo oraba sentí de pronto la voz de Dios cuando me dijo dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores alabro si puede bendito sea Dios poberoso Dios pero oiga con cuidado porque Dios me habló en detalles en detalles me dijo especialmente dile a mi pueblo que no imite las modas que son de carácter inmoral y que van a lanzar al infierno montones de personas y me habló cuatro puntos cuatro puntos y me dijo por qué de cada cosa cuatro puntos me dijo primero dile a mi pueblo que no imite esas modas donde las mujeres y los hombres los varones pónganse el cinturón de seguridad no se creen que esto es para las mujeres nada más alabro si puede ay pobre Jesús dijo mi pueblo no puede imitar esas modas pecaminosas donde la gente se viste con poca tela provocando la codicia del sexo opuesto y donde multitud tocando primero la parte de las damas ninguna dama se enoje conmigo yo le hablo en amor de Dios porque yo creo que usted se salve y que esté en el día que viene no tenga por qué haber con sas sino que vuele con Cristo para el reino celestial oígalo bien esas modas donde muestran la vergüenza de su desnudez provocan a varones a codiciar a esa mujer y montones de llamadas evangélicas que están en esas condiciones y cuando oiga la mujer esto el señor me dijo cuando un varón la codicia en su corazón ya cayó en adulterio con ella y él está en adulterio si se muere se va al infierno y ella está en adulterio también que lo provocó a él en el adulterio tiene que haber dos al lado lo que el señor le llama ¿veos? ¿no? él que está codiciado en su corazón aunque sea casado sea lo que sea y ella que fue la que provocó están en adulterio también se mueren son dos evangélicos de cabeza para el infierno la Biblia dice no muestre la vergüenza de vuestra desnudez eso es espiritual y físico también segundo punto no imiten esas modas en las cuales las damas y los varones también usan vestiduras tan ceñidas que los pueden y caminan mostrando las líneas de sus cuerpos y provocando a otros a codiciar no la Biblia dice que la mujer vista honestamente honestamente y si que la mujer puede vestir que se vea bien pero no es una cosa que provoque a los varones a codiciarla porque va a caer en pecado el otro y usted también son modas del mundo y el señor me dijo son modas del mundo puestas por impíos que son enemigos míos muchos son homosexuales muchos son ateos enemigos míos y mi pueblo imita eso ¡Azamayasajabá! un tercer punto que no imiten esa moda de las faldas rajadas por detrás que según la mujer camina va mostrando sus carnes y muchos varones ponen los ojos y codician y ahí cayeron en pecado no la hermana que está en eso cuando llega a su casa acosa acosa esas falditas todas acosa las bien cosiditas no vaya a perder el rato por una basura como esa ¡Azamayasajabá! no vaya a perder el rato por una basura como esa mujer sea la mujer cristiana sea la mujer novia de Jesús ¡Azamayos de Dios! ¡Vista para Jesús! ¡Adórnese para Jesús! ahí está la victoria dice mire en el espejo y diga Jesús tú eres mi novio dirígeme como usted gusta a ti que yo me adorno puede estar seguro que te va a dirigir a hacerlo decentemente y ahí un tercer punto y a mí Dios me dio este mensaje en California en Chicago no me lo dio yo lo perdí cuando Dios me lo dé en California ahorita viene el gesto esa parte le digo más luego paciencia que el señor le da un señor me dijo que mi pueblo no imite esa moda moderna que no apuse yo de los pantalones de las mujeres oiga el resto oiga el resto señor me habló esto pero detallado me dijo las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas el pastor el varón en un pantalón puede caminar normal si no se pega el pantalón que no puede moverse sonríase que el señor le ama pero la mujer en un pantalón luce codiciable provocativa y montones de mujeres evangelicas que están en eso y cuando yo prediqué eso en California había dos grandes dos grandes organizaciones pentecostales que acabaron de aceptar el pantalón como algo ilegal para las mujeres reprenda al diablo hasta que hemos llegado ¡Ja! ¡Increíble! ¡Ay Samaya Zohala! Así dice el Espíritu Santo a la iglesia así dice el Espíritu Santo a la iglesia así dice el Espíritu Santo a la iglesia la iglesia la iglesia del señor es una iglesia sin manchas ni arrugas y la sama la iglesia del señor es una iglesia gloriosa inmaculada santa santa la iglesia es santa la iglesia de arriba la iglesia de abajo alabados y a Dios ¡Uy la Sama! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Lisa Maja Zohala! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Bendito sea su nombre! fíjense hermano que las cuatro cosas que Dios me dijo háblaselas a mi pueblo las cuatro cosas son modas que provocan muerte para la gente que provocan varones codiciar a las mujeres mujeres codiciar al varón y cuando dice la Biblia no muestre la vergüenza de su desnudez eso aplica al varón ningún varón cristiano debe estar en el jardín en su casa arreglando la cosa con un pantalón acá arriba y sin camisa ¡Vístase! ¡Cúbrase! ¡Ay Samalia Zohala! ¡Así dice el Espíritu Santo a la iglesia! ¡Así dice el Espíritu Santo a la iglesia! ¡Así dice el Espíritu Santo a la iglesia! ¡Uy la Sama Zohala! ¡Poderoso Jesús! ¡Gloria sea Dios! ¡Que alma te alaba Jesús! ¡Hermano! en los últimos días el apóstol Pablo dijo serían días peligrosos y dijo y se apartarían de la fe dando oído a espíritus mentirosos y a doctrinos de demonios mire hermano cuando yo me gradué de la universidad y comencé a trabajar de profesor de química y biología tenía 20 años de edad no había una mujer con pantalones ni en sueño que sí que eso es algo de los últimos días esto no es algo del siglo XX que es siglo XX de los últimos días y yo leí un libro que me lo prestó un pastor donde hablaba de la primera mujer que usó pantalones en Cuba ¿sabe quién era esa mujer? era una mujer atea comunista enemiga de Dios y se puso los pantalones por encima de las autoridades en Cuba que salió la mujer con pantalones a la calle en Cuba la metían en la cárcel miré las convicciones que había que había en las autoridades y esa mujer salió ahí con sus pantalones puestos por la calle y no hubo quien le metiera mano y de ahí adelante se siguió avanzando y ahora ¿cómo es eso ahora? ahora no hay ningún varón que en la casa pueda decir yo soy el que llevo los pantalones aquí porque las lleva todo el mundo al lado lo que él vive poderoso Dios el problema fue lo que Dios me habló en esos pantalones las mujeres lucen más codiciables más provocativas y montones de varones que hay en tentaciones y evangélicos carnales que los hay por más más numerosos que hierbas ponen los ojos y miran y codician y están en el infierno la mujer asegura su salvación defienda su salvación ponga su salvación número uno en su vida no haga nada que sea desagradable de Dios nada si usted es cristiano está enamorado de Jesucristo y la novia que está bien enamorada del novio hace lo que el novio diga para que no la deje alábalo que se va a lejando aleluya Cristo viene el fin se acerca extraordinariamente gloriosa porque en cualquier momento volamos sonríe si no le gustó eso yo no sé qué cosa podría yo inventarme que para que le guste a la hora se puede en cualquier momento pasarán dos días de Dios dos mil años entonces su venida cierta como el alba ¿cuántos saben lo que es el alba? levanten la mano los que saben lo que es el alba porque muchos no saben lo que es el alba o es que no le gusta levantar la mano sorríase sorríase tiene que gustarle levantar la mano porque cada vez que levanta la mano está señalando que usted es de arriba sea la gloria del Señor pero esta es una época hermosa en cualquier momento nos vamos pasarían dos mil años dos días de Dios y entonces su venida cierta como el alba pero hay muchas para explicar lo que es el alba porque muchos no levantaron la mano el alba es que usted se acuesta a dormir y de pronto abre los ojos que está amaneciendo ese es el alba un nuevo día que amanece o sea que eso puede tardar cinco horas siete horas ocho horas hay gente que duerme más que que tendría que ponerle un catorce horas a la hora si puede pero los creyentes no nos podemos gastar ese lujo los creyentes nos acostamos señor suena la trompeta me voy y que en esta noche en el sueño yo sueñe contigo alábalo el creyente hermano es distinto a las personas que son desde aquí al mundo estamos en el mundo pero no somos de este mundo ¿de dónde son? no lo apagé tan ligero que está señalando que usted es de arriba alábalo se puede esta es una época hermosa en cualquier momento suena esa trompeta lo único triste fue que Jesucristo dijo unos serán tomados y otros serán dejados y entonces le explico porque es maestro como Jesucristo no ha existido jamás y él dijo unos serán tomados y otros serán dejados dijo porque a los tibios no se creen los de arriba que me olvidé de ustedes alábalo los envidios porque están más cerca del cielo que nosotros son días se puede pero en cualquier momento va a haber la fiesta más grande que jamás gozado esta tierra para los que tienen a Cristo y la tragedia más grande para los que no tienen a Cristo porque Dios me mostraba los periódicos y yo cuando miro vi que en la portada arriba había un letrero gigante y cuando miro miles desaparecen ¿cuántos son de ese grupito? ¡alábalo! no levante la mano no ¡tire la mano! ¡alábalo se puede! en cualquier momento vivimos la época más hermosa que jamás el pueblo que Dios ha vivido saber que en cualquier momento volamos para nuestra patria aquí multitud de personas tienen nombres ¿verdad? que identifican de que eso no es pecado de ninguna clase pero nosotros también tenemos un lugar específico el reino de los cielos somos ciudadanos del reino de los cielos es una ciudadanía más grande que toda la ciudadanía escústeme un hombre de aquí abajo ciudadanos del reino de los cielos ¿cuántos los que están aquí son ciudadanos del reino de los cielos? y los que no lo son les voy a decir esto levante la mano los que no lo son levanten la mano y digan el señor yo no lo son yo no lo soy pero desde esta noche en adelante lo voy a hacer porque hermano es lo más grande es lo más grande tú sabes lo que es el reino de los cielos nada nada aquí abajo es como el reino de los cielos todas las grandezas de Dios están allá esa es nuestra patria estoy hablándole a los hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo porque aquí cualquiera es evangélico cualquiera pero no basta ser evangélico hay que ser evangélico pero no basta ser evangélico nada más no hay que ser evangélico es lleno del Espíritu Santo porque Cristo vino a a bautizar con Espíritu Santo y fuego a su pueblo y el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo búsquelo porque si no lo tiene suena la trompeta y usted no se va ni en sueño alábelo no se enojen conmigo es que yo le amo a usted y yo quiero lo mejor para usted Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego ¿cuántos saben que eso está en la Biblia? vamos a ver levanta la mano a mí me gusta a mí me gusta a predicar con gente que respalda con la palabra Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego imagínese la importancia de eso entonces ¿cuál es la importancia? que bautizado usted con el Espíritu Santo usted está lleno de Dios alábalo si puede está lleno de Dios y todos y todos los amigos que hay aquí hermanito querido amigo querido esta es la noche de usted salir de aquí lleno del Dios del cielo lleno de de lo grande ciudadanos del reino de los cielos una ciudadanía nueva para usted en esta noche sí porque aquí mortones yo no voy a nombra ninguna por nada del mundo hay mucha ciudadanía aquí abajo que silencio que le pasó pero nosotros los que estamos bautizados con el Espíritu Santo tenemos una ciudadanía que no hay quien la supere cuántos de los que están aquí están bautizados con el Espíritu Santo ahora no levantaron la mano tanto como primero sí porque para usted estar lleno del Espíritu Santo tiene que el Espíritu Santo haberlo bautizado usted y cuando el Espíritu Santo bautiza llena pero eso es lo más grande que tiene que tener los creyentes los evangélicos porque un evangélico sin bautismo Espíritu Santo hermano es un evangeliquito a la hora se puede por poco no lo puedo y pronunciar sonríese el evangélico evangélico tiene que estar lleno del Espíritu Santo porque si no usted no es de Cristo porque Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego ¡Ay, Sama, Lais! ¡Soja! ¡Floria a Dios! ¡Floria a Dios! ¡Floria a Dios! ¡Floria a Dios! Gracias por ver el video.